Con actividades que conlleven a la convivencia familiar armoniosa, son atendidas 45 personas en un albergue que se ubica en Las Manos, municipio de Dipilto, al norte de Nueva Segovia. Con charlas educativas, tratarles de llevar siempre ese mensaje de protección a la vida, con acciones también recreativas para con los niños y de igual manera con los adultos. De manera que ellos, independientemente de que no estén en su hogar, puedan estar aquí en un ambiente de armonía, logrando protegerse. Igualmente, las familias recibieron atención del SINAPRED con avituallamiento y el Ministerio de Salud con chequeo médico. Lo primero que hacemos como Ministerio de Salud es mandar a los equipos de fumigación con cloro para la desinfección de la área. También fumigamos con bombas humedificadoras para combatir al mosquito transmisor de enfermedades como el dengue que se pueden ocasionar en este tipo de eventos. También tenemos la entrega de cloro para clorar el agua de tomar y el agua que se lavan algunas frutas y verduras. Estas familias fueron evacuadas de manera preventiva para salvaguardar sus vidas al paso de la tormenta tropical ETA. La ubicación del asentamiento de Las Manos está sobre un cerro de ladera con material arenoso y que ya durante el invierno ya nos provocó daños a 35 viviendas. Hay dos viviendas afectadas de manera parcial en el municipio de Ocotal. Tuvimos también la evacuación de tres familias en el municipio de Mozonte de manera preventiva. Hemos atendido también el despeje de árboles caídos en la carretera Panamericana y en distintos lugares. Para Crónica TN8, les informó Erika Monge.